Por eso ahora vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos agresar Para ausentar la muerte Y porque sí, porque sobran las bolas De matarlas con el pecho y no tirarlas afuera Para jugar de locales cualquier cancha Aunque pongo el corazón y moco en la plancha Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos agresar Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos agresar Para ausentar la muerte Y porque soy Desde la escuela de boya Voy con la fantasía La estrategia fría Y si no hay copa Que haya copa para la gente Que salta sobre el dolor Y nace nuevamente Y si me voy Así como de repente Es como un viaje más para el que viaja siempre Si he de morir Si he de morir No quiero como la oveja Que cuando no da más lana La volaré o ella Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos agresar Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos agresar Si sabemos agresar Para ausentar la muerte Toma la voz Dame la voz Si te quedas ¿Por qué no venís? Movela como sea Que ya llego la hora Del baile de la carreta Para cambiar esta suerte El fantaseo Fantaseo una jugada Con la pelota encendida Lleva el alma de una flecha Y el cuero Es pura vida Si la suerte Si la suerte Ya está echada Para ausentar la muerte Es el final del partido Para cambiar esta suerte Me tomó Este corazón Para gritarle al olvido Para cambiar esta suerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos agresar Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos agresar Para ausentar Y ahora se viene el lobo Y cuidado con esta Dice que no No estaba habilitado Se viene llama Había falta de Rodríguez Levanta el centro Ahí está el barenga 8 minutos 25 Del segundo tiempo Ahí va Cristian llama Va a presionar Tuve pum Para arriba Poblete para llama Que bien Que la bajó el pelado No se cansa nunca Pero el árbitro Cortó la jugada Y Francia Que la puntea hacia arriba Para que la vaya a buscar El jugador El jugador Pero le dice la gente Y lo que hizo llama Para que no golpeen sus palmas Los hinchas Increíble lo de Cristian llama ¿Cuántos años tiene Franco? No se Está arriba de los tres Y está Cristian llama Que lo está haciendo Con solta Pero vaya Macos Sentina Viene para el De táctica Ya no hablo Pero un consejo de todo La pelota siempre al día Que ocurrirá Otro lado Y el próximo rival de gimnasia Va a ser en Río Cuarto Estudiantes Pelota para Chiqui Para Espinosa Mete en profundidad Para llama Pica llama Va a ser rando Negante por el sector De pecho De la tarde Quien está por ahí Casi como Dice que la temer Para Espinosa Se lo pide el tiempo Espinosa La porre en gran La cubrita Otra vez para llama El jugador Que tal en el Novia Espinosa Un terribillo Un día Mi tarjeta perilla Si hubiera molestado En Central Que nos verá todo El jugador Y sabrán cuánto Te quiero Van a cumplir 30 minutos De prensa La canina inmaculada Se va a pegar Espinosa A otro lado Y de esta manera De esta manera Va a llegar El hombre De la tarde Comenzaba Su paseo Sobre los Y de talento Convertía A los rivales En estatua De cemento Gran amante Por doquier Danza el diez Con su mujer Caricia Besos Abrazos El diez Haciendo El amor Y el orgán Fue un corazón Un corazón Fue un corazón ¡Gracias! Y celestes adornan la gran Malvina Premio Nobel de la Paz Desde Mérdico a Fiorito De Malvinas a Inglaterra Este lobo diez bajito Lleno de risa en la tierra Y algo de risa de madre Viendo en el diez al compadre Que me da risa latente Su risa en todas las fotos De los hijos combatientes Y Jesús dijo me voy De táctica ya no ando Pero un consejo les doy La pelota siempre al pie Es que ocurrirá otro mirar No, 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 no Gran amante por doquier Danza el viejo en su mujer Aísla de sus abrazos Empieza siendo el amor Y en un blanco fue el corazón No, 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 no Por tus milagros a mano Y el milagro de tus pies Por tus milagros a mano Y el milagro de tus pies Muchas gracias Señor Dios Muchas gracias Señor Dios Muchas gracias Señor Dios No, 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 no Gracias Dios Buenas gracias ¡El Chirí! 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 Tu equipo volvió a ganar Te prendieron mil bengalas hoy La banda grita tu nombre y ves Como la popular se va a caer Pero tu estrella no está más Se la llevó la Mariana ¡El Chirí! 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 Hoy no te deja dormir ¡El Chirí! 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 ¡El Chirí!